Malaquías Queridos amigos, estamos iniciando el día con la palabra del Señor, como siempre, que nos anima, que nos entusiasma. Nunca perdamos la esperanza ni la confianza en el Señor, al contrario, tenemos que fortalecernos. Estamos escuchando hoy a Malaquías, este gran profeta, Malajia, Yahvé, que envía a su mensajero. El pedagógico es la Malaquías, en nuestro idioma castellano. Estamos leyendo el capítulo 3, ya al final de este cortísimo, cortísimo librito, de las profecías de Malaquías, capítulo 3, del 1 al 4. Y nos dice, llega el mensajero del Señor. Hoy hacemos la presentación del Señor, esta gran fiesta, y también saludamos y felicitamos a todos los religiosos, a todas las personas que se ponen en manos del Señor, porque el Señor los consagra, nos consagra a cada uno de nosotros en la vida religiosa, en la vida de este testimonio de traer el reino de Dios ya aquí en la tierra. En el documento de la iglesia, justamente cuando habla de los religiosos, dice que los religiosos tienen que traer el cielo, el pedazo de cielo, y vivirlo ya aquí, aquí en la tierra, como se vivirá en el futuro en el cielo. O sea que es un gran compromiso, queridos hermanos. Es una forma de mirar y de decir, ¿será que nosotros estamos trayendo ese pedazo de cielo a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestros hogares, a nuestras iglesias, a nuestras comunidades religiosas? Malaquías nos dice, miren, yo envío a mi mensajero a preparar el camino delante de mí. Podemos entenderlo de esta manera, ¿verdad? Yo envío. ¿Quiénes son los mensajeros? ¿Quiénes son los que se adelantan? ¿Quiénes son entonces estos embajadores del Señor? Y los que tienen esa vida coherente, esa vida religiosa, esa vida ante el Señor, verdaderamente entonces anclada en los principios y en los valores del Evangelio. El Paraguay necesita de ejemplos, de personas consagradas, de personas donadas totalmente al servicio de los que más necesitan. Pero sobre todo para formar buenos cristianos, honrados ciudadanos. Esto es lo ideal y esto es lo que nos propone la vida religiosa y hoy también al decir que yo envío mi mensajero a preparar el camino. Y ahí tente y apretado peamente a lleva, pero que miremos lo profundo, porque el Señor envía al mensajero. Cada uno de nosotros somos mensajeros de paz, cada uno de nosotros somos mensajeros de amor, cada uno de nosotros es un mensajero para la construcción del reino de los cielos. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.